¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo del automóvil y bueno, porque como hacemos ya se presentó el bestial Lamborghini Revuelto que combina su profulsor atmosférico tipo V12 con 3 motores eléctricos para romper la barrera de la potencia 1000cd bueno, pero sin más que decir hablemos un poco de aquello, bueno, como sabemos la legendaria marca automotriz italiana especialista en coches deportivos Lamborghini cumple para este año 2023 nada menos que 60 años de existencia y lo quiere celebrar con el lanzamiento de un coche super deportivo que dará mucho que hablar y bueno, su nombre, el nombre de este modelo es Lamborghini Revuelto y según ellos es el primer coche super deportivo híbrido enchufable tipo V12 es decir, PHV por las siglas que provienen, que se llaman High Performance Electric Vehicle que no es, bueno, en realidad es HPEV que por las siglas en inglés significa High Performance Electric Vehicle que no es lo mismo que PHV y bueno, de la historia es bueno tendrá un motor tipo V12 que estará conectado con 3 unidades eléctricas y que tendrá como potencia total 1015cd lo que permite tener como aceleración de 0 a 100 km por hora 2,5 segundos y tiene como aceleración de 0 a 200 menos de 7 segundos más allá de alcanzar una velocidad superior que tiene 350 km por hora y bueno, cifras que son prometedoras una prometedora carta presentación pero existe mucho más y hay que contarlo aquí bueno, parece que tarde o temprano cada uno de los fabricantes de super coches se pasarán al sistema híbrido como un paso anterior a la electrificación total de sus vehículos y bueno, ya lo hizo la automotriz de Maranello Ferrari el eterno rival de la automotriz Tomicilada en Santa Gata Bolognese con sus modelos SF90 y 296 GTB más reciente y ahora le tocó el turno ni más ni menos que el Lamborghini bueno, el sustituto del exitoso y veterano modelo aventador tiene como nombre Revuelto un automóvil que a nivel de diseño se identifica mucho como uno de los Super Lambo siguiendo el estilo de los modelos Countach del año 1971 continuando con los modelos Diablo, Murciélago y Aventador y bueno, continúa el estilo de esta franquicia con su puerta de tijera con apertura vertical elemento que se mantiene también en este mismo coche así como un cierto homenaje al Diablo en cuanto a sus proporciones y al Murciélago por su musculatura y la manera inclinada de su parte frontal y bueno, según la marca automotriz de Santa Gata Bolognese este revuelto supone el comienzo de un nuevo lenguaje de diseño adaptado en la era de la electrificación inspirado precisamente en la industria aeroespacial y bueno, a jugar por lo que se ve en las primeras fotografías de esta nota noticiosa bienvenido sea bueno toda la carrocería a excepción de las puertas y los parachoques o paragolpes como quieran decir, están fabricados con fibra de carbono elemento que da forma también a su chasis monocasco y bueno el revuelto es la adrenalina hecha visible eso es lo que asegura el jefe diseño de la casa automotriz de Santa Gata Bolognese Mitja Forkert el diseño del nuevo Lamborghini revuelto abre una fascinante puerta hacia el futuro de nuestro exclusivo lenguaje diseño a primera vista el revuelto es un impresionante Lamborghini V12 nueva generación con todas las líneas abrazando el monocasco y ofreciendo una visión despejada hacia el profulsor V12 HP ED bueno y el mismísimo Borget continúa diciendo esto la exclusiva y reconocible firma luminosa en forma de I este es significativamente en esta nueva era de nuestro coche insignia más icónico y el interior es un salto espectacular en la definición de la nueva dirección diseño Lamborghini nuestra filosofía de sentirse como un piloto es nítida y visible en cada detalle el conductor y el pasajero están profundamente integrados en el ligero diseño en forma de I del salpicadero y la consola central replicando las sensaciones de estar en un coche carreras pero con un perfecto equilibrio intuitivo intuitivo entre los controles digitales y físicos bueno la línea afilada comienza con la parte frontal donde se encuentra un capó que tramite sensación de potencia y velocidad y bueno sus grupos ópticos frontales y posteriores marcan una I con los LED que la conforman y bueno su toma de aire laterales poseen formas bastante angulosas siguiendo el estilo de flecha que se ve en la parte frontal se crean flujos de aire alrededor de este coche que le dan un sustento aerodinámico las aristas recuerdan al huracán técnica que se tuvo la que aquí en motor pasión se tuvo la ocasión de probar y bueno en posición longitudinal en posición longitudinal central vista está su profulsor híbrido tipo B12 que queda expuesto y se une y se une visualmente con sus dos salidas de escape o escape o tu escape como quieran decirle situadas en una posición elevada son escapes con forma hexagonal y a sus lados están sus ópticas que también poseen una forma de I y bueno en la sección interior no cabe duda que se está ante un modelo Lamborghini una espina central de fibra carbono en la que alberga no solamente su salida de aire y su pantalla táctil que tiene 4,8 pulgadas por primera vez en un modelo Lamborghini se poseen también una pantalla específica para el copiloto que tiene 9,1 pulgadas de información específica el conductor tiene detrás del volante un tablero de mandos digital que tiene 12,3 pulgadas y bueno por su lado el volante es un auténtico espectáculo y se impira en el modelo Essenza SCB12 aglutina en sus brazos laterales 4 selectores que le sirven para elegir los modos de conducción variar la elevación del automóvil y la inclinación del alerón posterior entre otras cosas bueno los clientes los clientes altos están de enhorabuena porque el diseño de su techo tiene 26 milímetros más de espacio para la cabeza que el modelo Aventador Ultimate por su lado el chasis monocasco tiene 84 milímetros más de espacio para las piernas de los ocupantes dejando espacio adicional detrás de los asientos para acomodar el equipaje del tamaño de una bolsa de golf según la mismísima firma automotriz de Santa Gata Bolognese y bueno aparte de eso el capó frontal debajo del capó frontal hay un maletero con capacidad para dos maletas de mano más allá de todo eso existen huecos portaobjetos así como portabebidas y algunas otras cosas poco habituales en los coches super deportivos donde generalmente no se posee nada no se posee donde dejar nada y bueno según la marca según la casa automotriz de Santa Gata Bolognese o sea Lamborghini el desarrollo de este nuevo coche se basó con cuatro pilares eficiencia sinergia entre los componentes integración entre los componentes y diseño bueno para conseguir una elevada carga y una resistencia aerodinámica minimizada el alerón posterior juega un papel fundamental es un alerón o spoiler como quieran decirle activo con tres ajustes diferentes y bueno las posiciones van cambiando se van cambiando en base al modo y la dinámica de conducción y puede ser modificada manualmente por el mismísimo conductor desde el selector específico situado dentro del volante la posición closed garantiza una resistencia mínima perfecta para aquello momento lo que circula en modo eléctrico o en modo paseo y bueno otra posición es la de low track position en la que la resistencia aerodinámica mínima alta velocidad mínima alta velocidad permite alcanzar la velocidad máxima manteniendo su estabilidad y bueno la tercera posición es high downfall position que maximiza la carga aerodinámica optimizando la agilidad y manejo de este modelo y bueno perdón el revuelto posee un profulsor atmosférico tipo B12 de 6,5 litros montado en posición central trasera que se complementa con tres motores eléctricos y bueno dos están montados en el eje frontal y uno va integrado en la nueva caja de transmisión de doble embriague con ocho marchas montada transversalmente y situada por primera vez detrás de su motor de combustión y bueno al tener tracción integral eléctrica y no existir conexión física entre el motor y el eje frontal el tradicional túnel de transmisión es el lugar donde se sitúa la batería su batería de iones de litio que alimenta obviamente a las unidades eléctricas y bueno estos aumentan la entrega de potencia bajas revoluciones pero también permiten a este nuevo modelo circular en modo completamente eléctrico reduciendo las emisiones totales de CO2 en un 30% en comparación con el modelo aventador última y bueno el nuevo motor a gasolina L545 posee como cilindrada 6,5 litros y es el motor de 12 cilindros más ligero y potente jamás fabricado por la marca automotriz Santa Cata Bolognese pesa solamente tiene como peso solamente 218 kilogramos lo cual supone 17 kilogramos menos que el de su predecedor o sea el aventador y bueno por su parte los motores eléctricos también son pequeños y ligeros tienen 18,5 kilogramos por cada 110 kilowatts en cada motor más allá más allá proporcionar potencia a su rueda a su rueda delantera también sirven para vectorizar el par motor y eso hace que la dinámica de conducción vaya mejorando y bueno el par combinado el motor de combustión y sus tres motores totalmente eléctricos es la suma que tiene como par 725 Nm producido por el motor de combustión interna y 350 Nm por cada uno de sus unidades eléctricas frontales y bueno la capacidad de batería compacta la capacidad de la batería que es bastante compacta tiene tiene 3,8 kilovatios hora eso hace que cuando la carga llegue a cero pueda recargarse utilizando corriente alterna doméstica con hasta 7 kilowatts como potencia permitiendo cargarla en tan solo 30 minutos y bueno por supuesto también se podrá recargar a través de la frenada regenerativa de las ruedas frontales o directamente de su motor tipo B2 en solo 6 minutos mientras se le saca el máximo partido y bueno con esto me despido adiós comifuera chao chau